Vamos juntos para que salga en el video Oye, soy tan fea, mi amor, no me lo hacen por favor después Ah, bueno Ah, porque la pegaste en frente o la pegaste en frente? Porque me queda así el pelo cuando me lo lavo Me queda peor ¿Puedo haber quedado? Bueno, ya venPS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.